El tratamiento del vitíligo se orienta principalmente en restaurar el color perdido de la piel y evitar que las manchas crezcan o que aparezcan nuevas lesiones. No existe un mejor tratamiento para el vitíligo, sino que este se recomienda según el caso de cada paciente y para esto se debe considerar la edad del paciente, el área afectada del cuerpo, el progreso de la enfermedad, el estado general de salud y los efectos que pueden causar esta enfermedad en la calidad de vida. Recuerden suscribirse y darle clic a la campanita, así como compartir mi video con otras personas que lo puedan necesitar. ¿Cómo se trata el vitíligo? Maquillaje de camuflaje Algunos pacientes prefieren cubrir el vitíligo con maquillaje de camuflaje en lugar de tratarlo. Además, este tipo de maquillaje también puede ocultar las lesiones hasta que el tratamiento funcione. Antes de iniciar el tratamiento del vitíligo, es importante saber que el tratamiento funciona lentamente y el color natural de la piel vuelve poco a poco. También es importante saber que se inicia con el tratamiento más suave, pero es posible que sea necesario agregar otros medicamentos o cambiar el tratamiento. Sin embargo, el tratamiento ayuda a mejorar el color perdido de la piel y en la mayoría de los pacientes es necesario realizar tratamiento de mantenimiento para mantener los resultados obtenidos. Aquí les explico otros tratamientos disponibles hasta ahora para tratar el vitíligo. El propósito de los medicamentos tópicos o que son aplicados en la piel es restaurar el color de la piel que ha perdido. Entre estos están los esteroides que son indicados para los pacientes que han presentado vitíligo recientemente, pero debido a que pueden causar efectos secundarios, se recomienda utilizarlos por un tiempo corto. Además, puede ser eficaz en niños y en adultos. El tacrolimus o el pymecrolimus es otra opción para niños y adultos. Sin embargo, la mejor ventaja de estos medicamentos es que pueden usarse durante más tiempo y funcionan mejor para tratar la piel de la cara y el cuello. Otro medicamento que ayuda a restaurar el pigmento perdido es el calcipotrieno. Aunque no es efectivo cuando se usa solo, por lo tanto se recomienda asociarlo a un esteroide. Además, también puede aplicarse en niños y en adultos. La terapia de luz o fototerapia también tiene como propósito mejorar el color perdido de la piel y este tratamiento funciona cuando la piel se expone a un tipo de luz ultravioleta durante un periodo de tiempo específico que puede restaurar el color de la piel. Por lo tanto, se recomienda especialmente en aquellas personas que tienen una gran área de su cuerpo afectada. La terapia de luz es más efectiva para tratar la cara y el cuello. Sin embargo, los labios, las puntas de los dedos de las manos y de los pies son las zonas que menos responden a este tratamiento. Además, esta terapia funciona lentamente y se necesitarán de varias sesiones y puede asociarse a un medicamento aplicado en la piel o de forma oral. Los medicamentos orales o que se toman ayudan a evitar la aparición de nuevas manchas, restauran el color de la piel y usualmente, como el vitílego se propaga lentamente, en algunos casos cuando progresa rápidamente o aparecen nuevas lesiones, es posible que sea necesario tomar esteroides o prednisona. La cirugía es otra opción que también ayuda a restaurar el color de la piel afectada y se recomienda cuando otros tratamientos no logran mejorar el color de las manchas, utilizando dos tipos de cirugía, como el injerto de piel, donde se extrae un poco de piel sana y pigmentada y se trasplanta a una o varias zonas con vitíligo. O también el trasplante de células, en el cual se extrae un poco de piel sana y pigmentada y de esta piel se extraen células de la piel que luego se colocan en la piel con lesiones. La repigmentación ocurre en los seis meses después de la cirugía. Sin embargo, puede verse pigmentación hasta por 12 meses. Es muy importante saber que esta cirugía no se recomienda en personas que tienen vitíligo activo, o sea que en los últimos 12 meses han desarrollado nuevas manchas o han crecido las que ya se tienen. Tampoco es una opción en quienes desarrollan cicatrices elevadas o queloides debido a que este procedimiento puede causar cicatrices. Otra forma de tratar es el maquillaje, el autobronceador y los tintes para la piel debido a que ayudan a igualar el tono de la piel inmediatamente mientras la piel obtiene los resultados por el tratamiento. Especialmente en caso de que no haya una buena respuesta o en aquellos pacientes que deciden no tratar el vitíligo. Es importante saber que al recomendar cualquiera de estos productos el color a veces no coincide con el tono de la piel y también es importante saber que esto puede permanecer durante todo el día. Por un lado, los autobronceadores son resistentes al agua y cubren la piel por 3 a 5 días mientras que el maquillaje de camuflaje es liviano e impermeable pero debes aplicarlo todos los días. Otra cosa que es súper importante es la nutrición y los suplementos nutricionales para el vitíligo debido a que le dan al cuerpo nutrientes que no pueden faltar. Sin embargo, aún se están realizando estudios sobre los efectos que estos pueden tener sobre esta enfermedad. Otra opción para tratar el vitíligo es la despigmentación para eliminar el color restante de la piel aunque este tratamiento se usa rara vez. Sin embargo, se recomiendan a aquellos pacientes que han perdido la mayor parte del color natural de la piel y no desean continuar con el tratamiento para aumentar el color de su piel. El despigmentante se aplica en forma de crema en las áreas de piel que aún tienen pigmento y va eliminando gradualmente el color restante durante 1 a 4 años y de forma permanente. Aquí les dejo una noticia bastante alentadora para los pacientes que sufren de vitíligo y es que actualmente se aprobó un nuevo medicamento llamado ruxolitinib en crema y tiene como ventaja que calma directamente el sistema inmune del paciente evitando que el mismo cuerpo destruya los melanocitos o las células del que dan el color a la piel. Este ha sido el primer medicamento aprobado para repigmentación de las lesiones de vitíligo en personas mayores de 12 años atacando directamente la causa de la enfermedad y repigmentando las lesiones de vitíligo. Una super noticia que podría mejorar notablemente la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad debido a que muchos de estos pacientes sienten vergüenza por los cambios en el color de su piel y pueden terminar afectando sus relaciones sociales y su estado emocional. Con respecto a los efectos adversos que causa este medicamento puede causar acné o picor en la zona en la que se aplica la crema en el 1% de los pacientes. Por lo tanto es un fármaco seguro y eficaz contra el vitíligo. Espero pues que les haya gustado mucho este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Chao.